y hola como están todos mis colegios y colegias acá comentando bueno chicos en esta ocasión estamos acá otra vez, bueno otra vez no, que siempre digo otra vez pero bueno si están viendo mi pinche celular en fondo, uy corajo, están viendo mi celular, es medio raro pero bueno, estamos en mi celular por una razón muy clara que ya está viendo en el título que es que vamos a probar Phineas & Sonics en celular, si el trámite es bueno o es malo pero como ya deben saber no existe Phineas & Sonics Maniac Mania en el celular, no existe es confuso ¿verdad? sin embargo sabes perfectamente cuando estás mal, todo en tu cuerpo, física y mentalmente te lo hace saber son tipos de fangames, un fangame del fangame por si, o un board por así decirlo así que bueno, bueno ahí están viendo mi punto de pantalla de SNAP, de SNAP, como venía sonrisa y ahí yo hablé pero bueno, igual puedo mostrarlo normal mis aplicaciones porque no tienen nada que ver que no tiene Whatsapp la verdad, y como ven acá, acá tenemos el pinche, bueno la aplicación que ya lo probé, ya lo probé, son las 4 y 1 de la tarde por así decirlo ya lo probé y si funciona, así que vamos a ir frente a esto funciona de verdad, ahí está, ahí sale press creo que si sale el sonido si, ay corjo, casi se me cae el celular no sé si sale el sonido, si sale el sonido chévere si no, no, pero bueno, estamos acá, si sale el fangames de sonic maniaco, voy a quitarle el mouse porque si no tiene el mouse, no creo que funcione el touch acá, no, no funciona el touch, así que bueno vamos a darle touch screen, o sea, acá ahí, oh, bloody creo que no funciona, ahí está bueno, bueno es igualito el fangames de sonic, fangames de sonic maniaco maniaco normal, ahora a ver si voy a hablar un poquito más potente infos, si ves, parece sonido, eh, están todos, es uno, eh, bleh, pichagada, sonic, bueno acá solo dice sonic, no sé por qué dice sonic, what the fuck bueno, to add, region 8, water and tails, content sonic, phantom mario, bueno, sonic, solo hay pocos solo hay estos, ah mira, solo hay pocos on, off, solo tiene on, off harder ok, a ver, vamos a probar primero cómo es todo porque, bueno, es la primera vez que estoy jugando esta wea, literal así que, wey, se sentía raro jugar, este, fangames de sonic maniaco maniaco de ese pinche soldado, wey y eso que, te lo juro que yo creía que era un pinche virus, wey pero la final no es, si es un port ahí decía el quien hizo esto, así que a ver, vamos a probarlo todo en off por primera vez, vamos a ver cómo es o cómo es, ready, set, go por defecto dice noche 50, wey por defecto, vamos a ver cómo son los, los movimientos, todo eso ok, wow ok, se nota, este es bien, muy mala calidad, wey no puedo prender las, ah no, si puedo pero no puedo, este, no puedo, este, oh pero no puedo, este, la luz la luz no sirve ¿por qué no sirve la luz? ni pita idea tampoco sirve lo del frente, como estoy tratando de presionar el frente y no sirve vamos a que la sirve y bueno, vamos, vamos a ver, vamos a ver cómo son las cámaras por, ya estás viendo de que literalmente eh, está feo, literal está muy mal recortado todo y está muy juntado el backstage la cajita musical, que creo que ni siquiera funciona uy bueno mira, está mal recortado ¿qué fue? bueno, que sí, veas que sí funciona sí funciona, pero está mal recortado también el power, bueno, acá no se nota porque está de ese color pero está mal recortado a ver, las cámaras las cámaras están normales solo que un poquito más o creo que están dibujadas están dibujadas por encima, creo, ah o no, no, no están dibujadas por encima ok tenemos un peluchito de Sonic también acá se siente raro no, 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 no funcionan literalmente solo funcionan las puertas la luz del frente la máscara las cámaras creo que empezó a funcionar y esto el char si funciona en recargar energía si funciona increíble que funcione para recargar energía ok, otra vez ventilación se rompe rápido la ventilación no te voy a joder rompe rápido ok o sea, funciona para recargar energía normal voy a dejar el link el link me descarga porque es seguro no se preocupen, es seguro yo primero lo estoy probando es seguro para que ustedes vean cómo es esto pero no digamos que no es el NAS original pero algo es algo la verdad está chido la verdad además de paso pude descubrir una aplicación para grabar celular que está chido pero bueno no hay mucha hueá por acá la verdad si, no hay mucha hueá por acá son las mismas cámaras no tiene la transición la transición de esa hueá tampoco me he dado cuenta que tiene para el sonido así que voy a salir de esta noche y vamos a empezar con la noche al máximo para ver cómo hacerlo vamos a superar esto así que carajo se rompe rápido la ventilación wow, que fui así que ahora sí un cortecito bien ahora sí el episodio todo alone o sea ni siquiera tiene un nivel lo más tiene para poner on off ahora sí todos están activos vamos a pasar esta pinche noche nuestra caja musical ok no sé cómo funcionan los animatrónicos o si hay animatrónicos si en la caja musical sirve ok, está Tails no sé qué animatrónicos o sea, clones hay corajos está acá Phantom caray no, no es verdad no es que no hay nada ok, esto está mucho más complicado de lo mensual literal está muy complicado de lo mensual es que nunca nunca me costumbre a ok la verdad es que un Phantom un Phantom Team no se va nomás con eso con la ok la caja musical está buggeadísima porque literal no no gasta batería no gasta batería digo, no baja son las unas de la millena nice nice cuncho tu madre cerramos volvió 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 abrimos la caja musical no funciona no sé qué pedo que tiene esa huevada uy, cajo ya se fue ok uy también se va con la máscara no me doy cuenta ah no, no se va con la máscara y yo ay no hay nice no hay nai ok uy, literal la caja musical se estaba acabando no se cago ya no sé si estará buggeado creo que está buggeado la verdad pero bueno está el más modi te lo juro que está el más modi no lo puedo evitar te lo juro que no lo puedo evitar ese huevado ok, vamos a salir ya vete, vete, vete vete, vete se fue se fue carajo vete ok hacia el lado uff mira, mira ves ok esta baluntua ¿qué va a hacer ahora? digmarik uy, entraron varios varios y no sé qué hacer ayuda ay, 4M ahora ahora sí la caja musical se acaba ¿no? oh, mi botón ay, hijo de tu puta madre ¿serio? ok no sabía cómo cómo te avisaba ok, te avisas así no sabía en qué lado estaba perdón ya sé ahora viene este nightmare que ya sé cómo evitarlo a ver, va a venir migmarik migmarik los plushies y migmarik los plushies y este el hueón que igual que tienes que verlo a este me olvidé el nombre ya me olvidé el nombre ppp 6 dólares cerramos bien todo bien todo bien todo bien todo bien ok uy creo que tengo que mirarlo pp vete no sabía bien que no estaba que no pasa al lado regresate regresó bien 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 por fin está entretenido está entretenido este pod pero tampoco digamos que es la gran cosa está entretenido no me voy a decir está entretenido está está un poquito difícil bueno tampoco tan difícil que digamos esto uy bien pero bueno no has pasado no has pasado el plan game se puede pasar si se puede pasar se puede pasar literal pero mira me está abriendo la mano por qué porque este estoy conectado por USB en mi celular y es muy incómodo además me está dando un poquito la cabeza se puede pasar se puede pasar no es la gran cosa el port pero hicieron algo por ahí no están todos los animatrónicos porque imagínate tener a todos de una y tener solo dos deditos estoy jugando con dos dedos o sea imagínate eso además que está todo de muy mala calidad pero para entretenerse para decir bueno no tengo otra cosa que hacer voy a jugar fernsonic mania mania el celular ya listo ahí normal pero para un buen juego no es dejaré el link del video para que ustedes vayan para que ustedes vayan en la descripción porque no me voy a robar el video la verdad el link mejor dicho así que sin más espero que les haya gustado este probando este pinche este pinche port de fernsonic mania y nos vemos en el próximo video o directo el directo no lo puedo hacer el día de domingo así que sin más chau 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 chau